Y el alcalde de Tame rechazó el asesinato del patrullero de la Policía, quien pertenecía al gaula de esta institución. El burgo maestre llamó al Gobierno Nacional y a los grupos, al margen de la ley, a retomar los diálogos de paz. El alcalde del municipio de Tame, Hernán Camacho, rechazó el asesinato del patrullero de la Policía Nacional, que integraba el gaula de la Policía. Sicarios lo asesinaron en la zona de tolerancia de esta municipalidad. Como alcalde del municipio de Tame, quiero condenar y rechazar los hechos ocurridos el fin de semana en nuestro municipio de Tame, donde resultó asesinado el agente de la Policía Nacional, Manuel de la Rosa, adscrito al gaula. Nuestra solidaridad para la familia del agente de la Rosa, a la Policía Nacional también nuestro acompañamiento, y de manera institucional seguir trabajando de la mano conjuntamente para brindarle todas las garantías de convivencia y seguridad a esta tierra libertaria. El burgo maestre de Tame le hizo un llamado a los grupos, al margen de la ley, y al Gobierno Nacional, que se busquen unos nuevos diálogos con los actores del conflicto. Hoy más que nunca los tameños queremos dejar atrás la guerra, el dolor que ha producido el conflicto armado en nuestra ciudad, para encontrarnos en posibilidades de reconciliación, de perdón y en verdaderas iniciativas de paz. Por esto, con absoluto respeto a los actores armados ilegales y al Gobierno Nacional, ojalá Dios nos dé la sabiduría y se las otorgue a ellos para que coincidan en trazar una agenda común que nos permita desde el diálogo y la concertación buscar una salida negociada a este conflicto que tanta tristeza y luto ha generado en Arauca y desde luego que Tame tristemente no ha sido la excepción. Para que lleguemos a puntos de encuentro y como personas civilizadas salgamos de estas situaciones adversas que desestimulan a la sociedad, que atrasan el desarrollo de los pueblos y que seguramente también generan unas profundas heridas en cada uno de los hogares del país. También se solidarizó con la Policía Nacional del Departamento de Arauca por el vil asesinato de uno de sus hombres en el municipio de Tame. Nuevamente nuestra solidaridad a la Policía Nacional, nuestro apoyo incondicional para seguir trabajando de la mano, y que insisto, ojalá el Gobierno Nacional y los actores armados ilegales puedan coincidir en trazar una agenda que posibilite buscar esa salida negociada que tanto anhelamos los araucanos a este conflicto armado y que insisto, logremos la paz que tanto anhelamos los tameños. Los hechos se registraron el fin de semana cerca de la zona de tolerancia del municipio de Tame cuando hombres armados atacaron al uniformado.